Tumba, retumba, van los tambores como quemando la piel Y en tu pollera bien colorida ando buscando un querer Dame la luna de tus encantos que yo sé reconocer Cuando un pimpollo ya tiene aroma a punto de florecer Por los que quieren van los tambores, por los que luchan van los tambores Por los que aman van los tambores, van los tambores, van los tambores Van los tambores, van los tambores, van Quiero que quieras lo que yo quiero para poderte tener Y si tu sueñas lo que yo sueño, juntos al amanecer Como el sonco y dentro del pecho late que late el querer Y en el conjuro de los amantes se ve erizando la piel Por los que quieren van los tambores, por los que luchan van los tambores Por los que aman van los tambores, van los tambores, van los tambores Van los tambores, van los tambores, van los tambores, van Para los que no ven en los niños el futuro del mundo, no suenan los tambores Para los que roban las riquezas de los pueblos desprotegidos, no suenan los tambores Para los que no ven en las cosas simples, la verdad de la vida, no suenan los tambores Pero somos muchos más, muchos más los que pensamos que la vida es diferente Para todos nosotros, si suenan los tambores Por los que quieren van los tambores, por los que luchan van los tambores Por los que aman van los tambores, van los tambores, van los tambores Van los tambores, van los tambores, van los tambores Por los que quieren van los tambores, por los que luchan van los tambores Por los que aman van los tambores, van los tambores, van los tambores Va los tambores, va los tambores, va los tambores, va los tambores